ese metro de distancia te puede salvar la vida haz tus actividades cotidianas manteniendo ese metro de distancia así estarás más seguro con orden y manteniendo la distancia tus compras serán seguras cuando recibas tu pedido no olvides ese metro de distancia el distanciamiento social complementa el uso de mascarillas y el lavado de manos respeta la distancia y no lleves el virus a casa el COVID no mata solo no seamos cómplices